Hey Mani capone no mage ya Soni en carreo Mani capone no mage ya Tomo mba guia Tomo ule mba guia Tafo engañe ya Tafo si de engañe ya Tomo mba guia Tomo mba guia Tomo mba guia Tafo nuñale Tafo goro nalian Tafo nuñale Tafo siru nalian Soni en carreo La tapo repeca nyo ma haña Tira queña queña na po honona Hey In la tanque ni coniña Hey Tafo ni taque ya Tafo ni jore ya Tafo ni garangu Saque ya Ni perejina ya Ni kuia Coni caro ya Ke ma Porranta me ya di di ya Hey Man toko me kechi Nunguritin Nunguron karo kwe Kempeti fue pude ya Ke ma Coni pono ya Pono puru ya Ni kuia Pono ya ni ya Pono goro ya ni kuia Anga rata que bella dinu ya Anga kembe kem chingurundini Jongkaronga Mani kana panake ngaya Porranta huya Ona geinun ko yime ya Porranta huya Ona geinun ko yime ya Porranta huya Ona geinun ko medanga Kbe ga 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 Ona geina koni ya Duna sura tomu maria Hey Duna sura tomu maria Hey Sono mundahamuya Nono embarakono ya Che ma Se legati Que venta lingitanga Porranta huya conadan A Ke gana ponenny Pone nyari Pono pone nyari Hey, Egote yñale o no joseñale andon ah poneno haga sonica ahno年 mani japone na nonga ya com agunyana Nonga Capo yali capo sireñale Coro yali serecero ñali y cada que be ponente ñani gunga Gorona me regge ya Si Rebeca Toya Nipane Inke Malapi Boneyan Kafotana Wano Nang Unda Konyan Okudinta Boneyan Keni Boneyan Bono Buru Nani Kunga Ya Bono Nani Bono Goro Nani Kunga Ke Begadangi Kishima Nukudo Mama Nukudo Koko Nukunaga Nga Undangia Hey Kelantanyana Lekiki Eki Nobonga Kenyana Bonenya Bonenya Bono Burenya Kenyaya Agama Kewara Natikati Ninko Mingay Kegama Waren Kota Nungarinya Kota Burungarinya Orenyajoke Orenyareyajoke Anganasugon Choro Ya Takana Tore Takara Gantai Awanginyya So Ninkongake Konoya Hey Kada Kakilang Tore Lamborong kailungkaso Ninkaranoko Nga Kona 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 Kona